Yo soy Candil de la calle, oscuridad en mi casa, me gusta ser andalieno, me gusta andar de parado, que trabajen los casados, el trabajo a mi me espanza. Un poco más de detalle, también me gusta la banda, y la verdad duermo poco, solo los muertos descansan, no niego soy mujeriego. Si se trata de tomar, a mi me sirve el primero, eso ya todos lo saben, aquí en México entero, mi nombre pocos conocen, mi apodo el pata de perro. Mientras la cuerda me dure, le daré vuelo a la hilacha, miren mira solo hay una, hay que vivirla con calma, tal vez el día de mañana, bailaré con la calma. Hoy me encuentro por aquí, mañana no lo aseguro, voy a seguir la parranda, que un día me canse lo dudo. Si quieren saber de mi, hay pregúntense con el mundo. Si se trata de tomar, a mi me sirve el primero, eso ya todos lo saben, aquí en México entero, mi nombre pocos conocen, mi apodo el pata de perro. Con placidos, continuamos con más adelante, se llama otro de los temas, que ya tienen rato por ahí solicitando, morenita piel canela oiga, y que siga el friecito.